¿Qué vamos a comprar a Mary Ory? También me voy a comprar esto. Si no es Navidad. ¡Hola, estadianos! ¿Cómo están? Estamos en carretera. Vamos camino a Puebla. Resulta que vamos a ir a ver a mi tía de los United States of America en como Messi Cachito. Y nos pise unos platos pozoleros. Mi mamá había encontrarnos en un mercado, pero como que no les encantaron. Y pues ya ven que la argüenda aquí se nos da. Y mi papá dijo, pues vamos a Puebla. Buscamos ahí algún lugarcillo donde comer. Vamos a buscar la talavera. Nos traemos 25 platos, una cosa así. Y ya nos vamos. Aparte seguramente algo más se nos va a pegar. Bueno, definitivamente algo más se nos va a pegar. Vengo yo. Ah, bueno, viene Mary. Mi mamá trae... Tenemos una vajilla que no es de talavera, es de Guadalajara, no sé qué sea. Pero quiere encontrarse unos platos pozoleros para esa vajilla. Porque los platos no son tan altos. Entonces, pues, acompáñenos. Acompáñenos en este día de compras locas. Llegamos el 3 de nosotros y estamos en Puebla. Puebla City. Dejamos el coche en el restaurante. Que venimos... Me acuerdan a mi mamá. Les dijo que lo acuerdan. Y ahorita estamos intentando encontrar la tienda en la que venimos. Cuando les di toda la explicación de talavera, ¿se acuerdan? Que estas son carísimas, pero a fuerza se quisieron meter. Pero yo creo que va a ser viendo una para allá y a la derecha. Y allá hay un charro de calles. Son muy chistos estas rosas, ¿no? A mí se me toco una negra con blanco. O sea, como para el diario. Bueno, no, para el diario no creo. Pasó muy tarde. ¿Ya les enseñaba la que vi? Vimos una allá atrás. Pero ahorita seguro encontramos otra que les enseñemos. Como una así. Así. Así no, pero así como negro con... Como menos negro. Con gris. Exacto. O esta en blanca con gris. También se ve padre. No vamos a comprar esto, ¿eh? Nada más andamos aquí echando el ojo. Yo creo que me la... Hay una negra ahorita en el diseño. Ya que tengamos una casa donde ponemos más. Ya le tengamos aquí. Ya, digamos, vamos por esa. Ya no esté el modelo. Puedo hacerlo por el caso. Pero esa me gusta porque vean la negra. Está por acá. Esa de la negra, pero creo que ya no me gustó. Vajilla completa. Me gusta más esa azul. Micha y Micha. ¿Qué vamos a comprar, Maryory? También me voy a comprar. Si no es Navidad, ¿ya pasó? Pero ya casi va a ser la del próximo año. Ah, ok. ¿Listo? Qué bárbara. De verdad. Pues ahorita vamos fracasando en lo de los pozoles. Pero. Vamos a endulzarnos un poquito con dulces. Mary ya va ganando como siempre. Miren, esta es la que sí está padre. Es que la otra es como la de... Ajá, esta está muy retacada. Ah, bueno, esta se ve más... Y esta se ve más elegante, ¿no? Está padre. Mira, para tu vista. Ah, ay, Andorra. Qué cosa. Sí, es de la muerte aparte. Tiene la muerte. No, eso sí ya... Porque se mata. Ay, ay, presínate rápidamente. Hola, ¿le dices también padre? ¿Me explicas qué estás haciendo otra vez? No estás comprando, ¿verdad? ¿Me hablas a mí? Ajá. Lo bueno es que ella nada más venía. A ver. De acompañante. De acompañante. Pues resulta que ya encontraron los platitos. Los tienen ahí. Bajámonos. Es una tienda de por allá. Pero Mary y yo vinimos a comprar estas cosas que se me habían quedado. Lo que hicimos fue... Este es el mercadito, el Parian. Recorrimos hasta casi como cuatro cuadras. Dos cuadras para allá y bajamos. Entonces nosotros nos venimos de regreso. Para poder comprar acá lo que Mary se le había quedado. Vamos derecho. Pero la reservación del restaurante está a punto de ser. Queda media hora. Entonces nos vamos a adelantar nosotros. Y ahorita nos alcanzarán los demás. Llegamos. Es decir, no hicimos nada. Literal está a... Tres minutos. O sea, ahí está. Pero pues bueno, vamos a esperar. Y de paso meter las cosas al coche. Que vean, tenemos todo esto. Todo eso. ¿Qué pasó, Mary? Pues ya, estamos sentados del taller. No, estamos bien. En la vez pasada estamos allá adentro. Y está bonito aquí también afuera. Aunque del otro lado también hay. Es como un hotel realmente. Y por todos lados hay mesas de restaurante. Vamos a ver qué se nos antoja. Estoy muy, muy hambriento. Ahí vienen ya los compradores de los platos pozoleros. Ahorita que llegamos a la casa se los enseño. Porque pues nosotros venimos y ya no se les puede enseñar. Hoy me siento muy orgullosa. Porque cuando fuimos a Las Esferas. Ajá. A Tlalpujagua. Tlalpujagua. Íbamos por cosas que iban a comprar ustedes. Y salí con más cosas yo. Y hoy los vine a acompañar y salían con más cosas ustedes. Exacto. Pero realmente no son para nosotros. Para nosotros, nosotros. Bueno, pero la razón por la que venimos. Ah, bueno, eso sí. Entonces, lo siento que ya tengo. Felicidades. Ahora que yo no estoy tan seguro de eso. Vemos. Sí. Si me hubiera comprado el nacimiento con la cosita, con la casita. Que de verdad estuve muy tentada, muy tentada. Entonces, si me hubiera pasado. No lo vieron. Pero es que fue un poco estresante. O sea, por eso les enseñé muy poco de allá. Porque no había mucho plato pozolero. O sea, como que mis papás creyeron que iban a llegar. Y iba a haber plato pozolero para vender. Y la verdad es que no. Hay muy pocos. Y los que habían, en muchos, no tenían la cantidad que necesitábamos. Que necesitábamos 25. Y pues no íbamos a comprar 10 de uno, otros 5 de otro. Y ahí completarle. Entonces, como que andamos. O sea, ahorita fueron 3 horas de estar caminando por todas las tiendas. Hasta que, pues, lo logramos encontrar en la última. Literalmente en la que entramos. Y están muy padres. Están, no están tan baratos. Pero nada, es que vale la pena el precio. Y nada, nos estamos atascando porque estamos muriendo de hambre. Ahí tenemos todo un poco. Esto está muy bueno. Creo que es sugerencia especial. Se llama Spaghetti Don Samuel. Muy rico. La famosa Spaghetti Seco. Dírenlo, pasta seca. Como le da Mary. Es un espirio seco. Ah, por así lo dices bien. Y mole por allá. Estoy llenísimo. Pero, miren nada más. Espacio para el postre. Y un café. Porque si no, vamos a quedar dormidos ahorita que estampallamos en la manejada. Miren esto, eh. Se supone que es un agradecimiento. Están aquí, ¿no? Ahí están, ahí están. No nos abrigué. Ya están. ¿Listo? Listo. Vámonos. Pues se logró. Éxito. De verdad, yo llevo un punto que dije, no vamos a encontrar lo que necesitábamos. Pero se logró. O sea, neta, no saben cuánto lo que veían. Así de ahí, este platito, eso eran miles de tiendas intentando buscar el plato pozolero. Pero, pues bueno. Así ya se logró. Y vamos de regreso a las 7 medias. Tuvimos que hacer una pequeña parada técnica en la gas. Porque ahorita en un semáforo un buen samaritano me hizo, tu llanta está baja. No se veía así en el suelo. Pero dije, no manches, ya me la poncharon. Y le dije, a ver, checame. Le dijo, no está así súper, súper baja. Pero, o sea, sí hay que pasar una gas. Entonces tenía miedo que se me fue a ponchar. Y ahorita en carretera y todo, pues como que no estaba grata esa situación, ¿no? Entonces, este, pasamos a una gas. Y, pues ya nos dijo que sí tenía 12. O sea, tenía 35 libras, tenía 12. O sea, que estaba bastante baja. Esperemos que ahorita en la carretera no se le salga el aire. Ya le checamos. No vemos como que traiga ningún clavo ni nada. Pero, pues, deseamos suerte. Miquita, ¿cómo estás? Ya llegamos. Ay, te enojaste. Se enojó. Ya tenemos las cajitas. Ay, se los iba a enseñar. Ahorita se los enseño allá adentro. A ver, les voy a enseñar un platón. Son diferentes, pues al final son hechos a mano. Entonces no son exactamente iguales. Pero son estos. Están bien padres. A mí me gustaban mucho. Los primeros que nos enseñan, es que lo que pasa es que nuestro principal problema era encontrar platos que tuvieran la cantidad que necesitábamos, que eran 25. Ah, de repente encontrábamos uno si no tenían y así. Pero de todas formas, estos fueron los que más nos gustaron. Aún de los otros que dijimos, ah, pero tienes 20 y no. Estos fueron los favoritos. Pero cuando llegamos a la tienda, nos enseñaron otros. Porque nosotros llegamos diciendo, hay pozoleros. O sea, no pozoleros, pero tenemos unos que son como tazones. Este, que fue el que al final nos dieron, tiene un poco más de detalle. A mí me gustaba más el otro porque está un poco más minimalista. Pero se parece bastante. Entonces al final dijimos, bueno, la verdad es que tampoco hay. O son estos, o vamos a dar la vuelta en vano. Porque tampoco había mucho. Y ahora están muy bonitos. Nos gustaron mucho. Habíamos visto unos aquí en la Ciudad de México. Pero no eran estos. O sea, obviamente más baratos. Como mitad de precio. Comparado con esto. Pero no eran talaveras, eran cerámicas. Y no tienen este relieve. Que este sí tiene, no sé si se vea en la cámara. Pero este tiene como relieve. El otro, pues es un tazón normal. Como los que nosotros tenemos por acá. Vean nada más. Son estos. O sea, nosotros tenemos estos. Que son como, pues, de barbacoa. Ya saben. O sea, de puesto de la calle. Si vas a un puestito de la calle que vende algún consomé. Te va a dar este. Y eran azules. Que pues al final no es el detalle. Ni el trabajo de la artesanía que terminamos comprando. Todo bien. La vez que sí salió más caro. Bueno, a mi tía le salieron más caros. Pero, o sea, van a lucir cañoncísimos. Obviamente, en Estados Unidos no encuentras este trabajo. Y si lo encuentras. Carísimo de París. Obviamente nada que ver con lo que nos vamos a llevar. Cada quien son 25 platos. Cada quien les toca llevarse 5 en su maleta. Esperar que no les pase nada. Los dos van a tener que superenvolver. Para que, pues, con la... Bueno, creo que no nos dieran el carry on, de hecho. Como para que sean un poquito más caros. Pero tenemos que preguntar. Porque no sabemos si nos lo dejen subir o no. Si nos dejan subir, carry on. Si no, pues, una persinada. Y que se vayan documentados. Pero bueno. Así estuvo el taller, Luz. Estuvo muy padre. Se logró el cometido. Pero yo llegué a un punto que dije. Esto no se va a lograr. Y nada más venimos a dar la vuelta en vano. Que digo. La comidita también estuvo deliciosa. Pero la verdadera excusa de ir. Era este plato posolero. Pero bueno. Te lo agradezco por acompañarnos. Ustedes y yo nos vemos mañana. Soy de Atarribe. No, soy de Atarribe mañana. Pero sí soy de Atarribe. Bye. Ah, bueno. Viene Mary. Y estoy por acá. Perdón.